¡Suscríbete al canal! Estoy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco, loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba, esto es amar a sube, con mucho amor Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Para la julia Tomo y me pongo loco Yo tomo vino y cerveza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Para la julia Faria Tomo Para olvidarme de ella Para la julia TomoUR La julia Teó Tomo V Todo V 얼� Gracias por ver el video